¡Lucha libre! Estamos con el campeón sin corona de la arena en esa mamba. No te llevas esa copa de sábado de gloria, pero vaya respuesta del público que tiene hacia tu persona. Sí, la verdad es que al momento de salir y al momento de despedirme fue increíble la ovación de la gente hacia mí. Y me voy muy contento, muy contento de haber trabajado con todos ellos. Algunos ya los conocía, a otros no. Pero muy feliz de poder estarme enfrentando a otro tipo de luchadores que son muy buenos, la verdad son muy jóvenes. Yo ya no puedo decir que soy tan joven, tampoco soy tan grande. Pero pues hay más o menos, ya me voy encaminando un poquito más arriba. Pero muy feliz, muy contento de poder estarme enfrentando a luchadores independientes que la verdad ya me hacía falta. Esa versatilidad que comentas para poder luchar con jóvenes que no habías visto, que no habías tenido esa oportunidad. ¿Se demuestra la calidad? Porque a veces se encasilla o se etiqueta de mala manera a un luchador. Pues sí, digo, la gente que da quien va a tener su opinión, no es buena, no es mala, pero pues al final de cuentas uno sabe lo que vive, lo que siente y lo que hace. Entonces yo sé que hay gente que le gusta mucho mi trabajo o lo que hago en YouTube o fuera de YouTube. Hay otra gente que no, pero pues a eso nos exponemos. Y la verdad es que para mí no pasa nada. Si me quieren o no me quieren, la verdad es que la verdad me da igual. Yo hago mi trabajo, yo vengo. Hay gente que se espera hasta el final para esperarme, para que les dé una foto, una playera o ese tipo de cosas. Yo estoy muy contento por eso. Mamba, a veces se tiene dudas en el plano personal, al tener un trabajo, tener ya la forma de elaborar y te atreviste. Y parte de ese atrevimiento es hoy verte prácticamente en todas las carteleras, verte en un estado, verte en otro, verte hacer dos, tres viajes por día. ¿Te imaginabas esa respuesta de los promotores y de la afición? La verdad es que no. Desde que al momento en que anuncié mi salida de AAA me comenzaron a llamar de muchas partes. Y yo feliz de la vida, obviamente dije que sí. Me hablaron de Estados Unidos para lo de mi visa de trabajo. Y eso la verdad no tengo forma de pagarlo porque después de casi 22 años o no recuerdo exactamente cuántos, pude regresar a Estados Unidos. Y lo hice de una forma increíble. La gente me recibió más que nada en Los Ángeles, más que en Las Vegas. Fue una cosa increíble y la verdad es que Jesse y Diva me han acobijado muy bien. Y el terreno independiente no era desconocido para mí porque sí comencé yo aquí en la Ciudad de México. Pero sí es muy diferente a como yo lo había dejado cuando me fui a AAA. Entonces ahorita la verdad reencontrarme con personas o compañeros que tenía años de no enfrentarlos. La verdad es que estoy muy contento. Y en el plano personal, Mamba, sabemos que a veces es complicado abrirlo hacia el público. Pero ¿cómo le ha caído a la persona todo esto? Porque, insisto, la rutina deja de ser la misma. Tú eres el dueño de tu ajena. Exactamente. Sí, es un poquito difícil tener mi propia agenda y a veces no empalmar fecha con otra fecha. La verdad es que sí tengo muchísimo trabajo y eso es una gran bendición. Y en el ámbito personal, la verdad es que ahorita estoy muy contento con mi persona, con lo que hago, con mi familia, con mi pareja. Que me tocó una pareja que me entiende en todos los sentidos. Entonces, por eso estoy muy contento. Entonces no tengo nada de qué quejarme. Gracias a Dios estoy bendecido, tanto en lo profesional como en lo personal. Como siempre, Mamba, agradecerte tu tiempo, tus palabras y que continúe ese éxito que tanto te ha costado. Muchísimas gracias. Un beso para todos los que me siguen y los que no, también. Bye.